No, vea, no, vea, ¿dónde vamos a caer, tío? Me he salido reventadísimo, reventado, pero reventado, pero reventado, ¿eh? ¿Tú me estás viendo a mí? No, estoy yendo a ponerme a salvo. Guau, 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 que ha caído mucha fea, tío. No sé si tengo a alguien a la espalda. Esto es una locura, esto es una locura. Esto no lo sabes tú si espalda o no. ¿Este era uno? No, 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 tío, joder. Es que aquí, tío, guau. Están en la casa todos. Me han matado. Tío, le he tirado a uno, tío. Dame la muerte, cabrón. Ahora me ha dado la muerte. ¡Vamos, Johan! Tienes vendas, ¿eh? Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Eso es que es bueno. Bueno, Johan, buena. Ya lo ha matado, ya lo ha matado. Tranquilo, tranquilo, relaja. ¡Eh, eh, eh! Uh, pues esa roca no es nada mala, ¿eh? No, 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 no. Cuidado, que te está saltando un pavo a tu lado, ¿eh? Un poco menos. Sí, sí, ¿de dónde? Sí, voy detrás de él, voy detrás de él. Yo quedo contigo. Vale, vale, vale. Tenemos un pavo a la espalda, vale, vale. Aquí, aquí, espalda. Vale, vale, vale. ¡Ah, me han matado, tío! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Todo, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya me han matado! ¡Joder! El que me tiraba allá, vamos, a... A campo, a campo abierto, ¿sabes? ¡Para cómo te baja la vida, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¡Muerto! ¡Vale! ¡Espera, hay segundo, tío! ¡Oh, qué buena, tú! Si apretas la M, te sale el marcador ahí al lado. ¡Es la roca, la roca, la roca, la roca! ¡Uh, qué buena que es esa roca! Que por la falda no te viene nadie. Ya, 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 por eso. ¡Lutea, sí! ¡Lutea, lutea, lutea! Porque tienes la SKS, es una mierda. ¡Pero le vende así, tío! ¡Oh, qué onda, tío! ¡Me voy contigo, eh! ¡Me voy contigo! ¡Vamos a dar la roca, hermano! ¡Hostia! ¡Vamos a dar la roca! ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! Están todos allí arriba, ¿eh? ¡Oh! ¡En el drop, en el drop! ¡Me muevo, eh! ¡Me muevo! ¡Me están dando, me están dando! ¿De dónde? En el campo de tiro. ¡Para ahí, pero no te vas a disparar aquí en el último! ¡Oh, viene dos drops, tío! ¡Me muevo contigo, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos mi fío! no 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 que buena donde esta el tio ostia 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 me estan dando de derecha derecha? vale 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 mas mas alcace atle mas 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 Vale, están un 7-6 Wow, me han tumbado, tío Mientras te la abro no me da, eh ¿Tienes vendas? Vale, está la roca Wow, tío, me han tumbado a mí también Me he dejado a 3 tel tocadísimos ¡Compañero! 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 He muerto, he muerto, ya he muerto Oye, muera mucho este modo, eh Sí, 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 en plan muy... muy rápido ¡Vamos, vamos, vamos, venga! ¡Mira! ¿Cuántos drops hay en el drop, tío? ¡El califa, venga, califa! Sí, sí, anda, que no van a pillar a nadie Están tanto, dios, están juntando para los drops, tío ¡Vamos al sitio ese! Sí, 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 era muy bueno Sí, 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 era muy bueno Sí, tío ¿Dónde está el lucky mech? Venga Pero viene uno detrás justo de nosotros, eh Sí, 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 porque hay un drop ahí Vamos a apoyar al compañero No hay un drop ahí ¡Ostia! Pensé que lo había tirado El cabrón no está tirado El cabrón lo que está es... ¡Qué buena! Y Y Y Y Y Y Y Y Y Joder Me mato yo con la granada, tío Madre mía, tío, pero soy el que ha ido a tercio mío, tío Oye, el juego está chulo, tío, la verdad que sí ¿Está muerto? Está muerto Ya, ya, sí Yo voy a palmar Pues tenía una posición buenísima, tío, para matar a esos dos cabrones Te estoy emocionando, vas a olvidar a ti No, no, si me he tirado yo con una propia granada, tío Me he caído a una granada, yo mismo ¿Qué digo? Sí, porque le he pegado en el árbol y me he caído A ver, tío Qué buena, qué buena Así sea La quería calentar y la ha tirado, no sé por qué la ha tirado el muñeco ¡Mira, mira, mira! La roca adelante, ¡la roca adelante! ¡La roca, por favor! ¡Guau, lo tiré, lo tiré, lo tiré! Bueno, ya ha lanzado la que... Yo llevo cuatro ¿Qué? ¿Qué? Se nos ha tirado ¿Qué? Eh, voy seg... Ah, no... ¿Y dónde se ve...? Dale a la M Solamente se ve los que les he tirado, los que les he tirado y en la acera, ¿no? ¡Ah! Oye, ¿tú? ¿No vas a subir o qué? Un segundo ¡Uh! ¡Me ha muerto! ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos quedan pocas muertes! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se ha quedado aquí! ¡Cállate, callate! ¡Ah! ¡Se está viento, se está viento! ¡Se está viento, se está viento! ¡Aquí la roca! ¿Dónde? 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 Si como no hay rocas ¿Dónde seguido? No sé Pero me han quitado la por dos Los morros Compañero, compañero, compañeros Levantame Levantame Me voy a recarar Tío Hemos quedado terceros Sí, bueno, bueno, los últimos Terceros, ¿cómo vamos a quedar si solo hay dos equipos? No, hay tres equipos Mira, tres de tres Arriba la de izquierda ¿Tres equipos? Arriba la derecha Hemos quedado los últimos, tío Hostia, qué fuerte, tío Bueno, yo he quedado segundo, en general